Muy bonita. Me hizo reflexionar sobre el maltrato a la mujer. Me gustó todo. Es una obra muy interesante sobre el maltrato a la mujer. Todas me parecieron muy lindas. Es muy lindo lo que hacen. Lo que más me gustó de la obra fue que me hicieron reflexionar mucho sobre el maltrato a la mujer. La primera me gustó. Mucho de cómo hacen reflexionar lo que un joven hace. Me pareció muy bueno. Es muy buena obra. Me pareció muy linda lo sobre la secretaria. Pero todas le quedaron muy bien. Felicidades. Lo hicieron muy padre. Me gustaron todos. Me gustó más la de la pareja de novios. Porque es una escena que no es tanto ya obra, sino ya es la vida real. Que a muchas jovencitas les sucede. Pues que ojalá y sí les haya llegado el mensaje como debería de ser. Y que lo tomen mucho en cuenta. Pues de hecho es que me gustó todo. Y me gustó más cuando la mamá hizo todo por defender a su hija. De cómo vio de que le estaba pegando su novio. Entonces eso fue lo que me agradó. De que una mamá hace todo cuando su hija no. Su mamá no quiso que pase lo mismo que pasó a ella. Pues que capten la escena que pasamos porque conozco varias chavas de aquí. Que han, bueno que tienen novena alciabetes y que sufren de violencia. Espero que hayan captado a la escena y que realmente tomen conciencia. Y pues mi mejor escena fue la primera. Que habla sobre el maltrato entre novios. Y creo que es una escena muy interesante porque hay muchos casos ahí en el Cebetis donde los novios maltratan a su novia. O también a veces las mujeres maltratan a sus novios. Bueno que ojalá y hagan más obras así porque la verdad si necesitan las muchachas ahorita. Este, mucha orientación sobre el maltrato. Y pues las muchachas lo ven como si la verdad, como si de verdad el novio quisiera a la muchacha pero no es más control que amor. La escena de las embarazadas porque habla de las muchachas que tienen el derecho de estudiar pero sin embargo no las dejan. Ojalá y esos derechos que tiene la mujer se respeten. Lo que más me gustó de la obra fue, como se dice, la última obra. Porque lo que da a entender la obra es que, como se dice, como tienen aprisionadas las mujeres de diferentes, como se dice, situaciones pues. En la última obra capte que la religión y no solamente el marido se puede decir que prisionera a la mujer. Gracias.